hola bienvenidos a un nuevo espacio de matemática 2 décimo grado seguimos trabajando la unidad de estadística lección muestras en la sección tipos de muestras nuevamente le saluda rosemary villanueva docente de matemáticas en esta clase tenemos dos objetivos 1 clasifican los tipos de muestras probabilísticas y no probabilísticas 2 definen las características desde las muestras probabilísticas estamos trabajando en la página 141 de la guía del docente página 119 del libro del estudiante muestras tenemos muestra probabilística o muestra no probabilista dos tipos en las probabilísticas tenemos aleatoria simple aleatoria sistemática estratificado y por racines y en la no probabilística podemos tener sujetos voluntarios de expertos sujetos por tipo y cuota en general que podemos decir que podemos tener muestra probabilística o podemos tener muestra no probabilística y tenemos la clasificación en cada tipo muestra probabilística es el tipo de muestra donde todos los elementos de la población tiene las mismas posibilidades de ser elegidos a través de una selección aleatoria y o mecánica se eligen las unidades de la muestra ejemplo 1.3 se tiene una población de 100 estudiantes y se quiere elegir 20 para elegir los 20 estudiantes se siguió el procedimiento descrito a continuación veamos se numeran del 1 al 100 todos los estudiantes luego se introdujo en una tómbola los números y se sacaron al azar los números 1 a 1 hasta completar los 20 a este tipo de muestra se le conoce como muestreo aleatorio simple muestreo aleatorio simple es la técnica de muestreo en la que todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser seleccionados para conformar la muestra es importante mencionar que este muestreo es muy utilizado en la realidad ejemplo 1.4 se tiene una población de 120 personas y se quieren elegir 15 de ellas como muestreo para elegir las 15 personas se utilizó el siguiente procedimiento veamos primero se enumeran las personas o elementos se establece una razón para la población y la muestra deseada de 120 personas vamos a elegir 15 hacemos esta división y obtenemos 8 de cada 8 personas se elige una al azar supongamos que de las primeras 8 personas se eligió la persona número 4 vamos a elegir 15 personas de las primeras 8 elegimos la número 4 la segunda persona elegida entonces sería la posición número 4 de la persona que elegimos el número 4 más la razón que obtuvimos la persona que elegimos el número 12 la persona que fue numerada con el número 12 la tercera persona sería se eligió primero el 4 la tercera persona sería 4 más 8 más 8 esto es 20 la tercera persona sería la que fue numerada con 20 y así hasta obtener la quinceava persona porque nos piden elegir 15 personas muy bien a este tipo de muestra se le conoce como muestreo aleatorio sistemático muestreo aleatorio sistemático es una variable del muestreo aleatorio simple se aplica cuando la población está listada en algún orden consiste en seleccionar un número aleatorio menor que n dividido entre n donde n mayúscula es el total de la población n minúscula es el total de la muestra en nuestro ejemplo anterior teníamos 120 dividido entre 15 120 era el total de la población y 15 el total de la muestra si la el total de la población dividido entre el total de la muestra n mayúscula dividido entre n minúscula es igual a k el primer número aleatorio es x elegimos el primer número aleatorio el segundo número sería el número que obtuvimos en la primera elección más k tal como lo hacíamos en el ejemplo anterior su se supuso que se eligió la primera persona la número 4 y entonces que hicimos sumar 8 que fue la razón que obtuvimos y así hasta obtener la cantidad de de personas que se nos ha pedido seleccionar tal como lo hicimos en el ejemplo anterior de esta manera llegamos al final de la clase se despide de ustedes rosemary vía nueva hasta la próxima tanta mi урre habitaciones se qu son personal y entre m red las lo